Y para continuar con nuestro programa, voy a dejar la palabra a la maestra Gabriela Porcayo. Ella va a ser la responsable de dirigir la primera conferencia del día de hoy y le dejo a Gaby su participación. Muchísimas gracias, maestra Porcayo, por ayudarnos. Con mucho gusto, maestra Patti Ganner. Bienvenidos a todas y a todos los participantes que hoy nos acompañan a este segundo Foro Nacional de Visibilización de Buenas Prácticas en este segundo día de trabajo. Y bueno, pues antes de dar inicio con nuestra conferencia antemagistral, quisiera hacer una breve reflexión sobre la importancia de las habilidades socioemocionales. Todos tenemos claridad que estamos viviendo en un mundo interconectado y que este es cada día más desafiante. Principalmente por los cambios tan constantes y aseverados de la denominada Revolución 5G. Si bien esta revolución nos está abriendo un mundo de oportunidades, también ha provocado incertidumbre en el tipo de formación que requerirán nuestras niñas, niños y adolescentes para hacer frente a un mundo tan desafiante, desarrollando habilidades no solo para pensar, para colaborar y crear, sino también para aprender a tener conciencia de sus emociones, a desarrollar habilidades que permitan regularlas y desde esa integralidad en su formación, que cuenten con elementos que les permitan lograr autonomía, empatía, tomar decisiones, resolver y mantenerse en un estado de bienestar ante estos cambios disruptivos. Y justamente hoy nos acompaña en la conferencia magistral la doctora Ximena Chao Rebolledo, experta en educación socioemocional, que ha conducido importantes investigaciones en la materia. Muy bienvenida, estimada doctora Ximena Chao. Si me permites, pues voy a leer una breve semblanza de tu desarrollo personal y profesional. Ximena Chao Rebolledo, un segundito, gracias. Ximena Chao Rebolledo, académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, es directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ha sido coordinadora de la licenciatura en pedagogía, el doctorado interinstitucional y coordinadora fundadora de la especialidad en educación socioemocional en esta misma universidad. Desde hace más de 15 años es profesora de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación y en el Departamento de Psicología. Es doctora en Psicología Educativa y de Desarrollo por la UNAM. Estudió la maestría en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y la maestría en Psicología en New York University y es licenciada en Física por la Universidad de las Américas en Puebla. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, ICEI, por sus siglas, y de la área nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEF, por sus siglas. Forma parte del Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo, de la UNAM, del Grupo Interdisciplinar de Educación para la Sustentabilidad, y de la Ibero Ciudad de México, así como de la Red de Mujeres por la Educación en México, MUPORED. Ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural de Lingüe, de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico, y de la Dirección General del Diseño Curricular de la Secretaría de Educación Pública, así como del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, Fonaje, y de las agencias de Naciones Unidas, PNUD, UNESCO y UNICEF. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, así como la educación para la sustentabilidad y la mediación de las tecnologías digitales en el aprendizaje. Y bueno, pues hoy la doctora Ximena Chiao nos va a dar la conferencia ¿Cómo observar las emociones académicas entre los estudiantes? Antes de ceder el uso de la palabra, quiero recordarles a los participantes que en el chat de esta plataforma pueden ir planteando desde ya sus preguntas, sus comentarios o inquietudes. Y sin más preámbulos, nuevamente le doy la bienvenida a la doctora Ximena Chiao y le cedo el uso de la palabra. Gracias doctora Chiao, bienvenida. Muchas gracias Gaby, muchas gracias a la maestra Gane, muchas gracias a todos los organizadores y organizadoras de este evento. Para mí es un gusto enorme, siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hacerlo, de estar entre colegas docentes. De verdad que compartir estos espacios de conversación, de diálogo, de aprendizaje mutuo, quisiera yo decir, en donde podemos intercambiar visiones entre lo que sucede en la comunidad educativa, lo que sucede en la academia, en las universidades, lo mismo que en el sector público, me parece que nos enriquece a todas, nos enriquece a todos quienes justamente nos dedicamos a esto de la educación. Pues si me lo permiten, para poder platicar sobre este tema, pues me voy a permitir compartir una presentación que nos ayude a acompañarnos en esta plática, en esta plática que hemos entitulado cómo observar las emociones académicas en los estudiantes y que para mí me remite el título, la temática, a algo muy importante que es, por supuesto, la educación emocional, pero en dos componentes principales de los que voy a hablar el día de hoy. Por un lado, esa educación emocional que trabaja las emociones, pero por otro y más importante todavía en este tiempo que vivimos hoy, esa educación emocional que trabaja desde las emociones a lo largo del currículo y la pedagogía que utilizamos en el día a día. Para nadie son extraños estos titulares de los periódicos, de los noticieros, ya la secretaria, la doctora Sofía Leticia Morales, nos hizo un recuento muy certero de lo que es el clima a nivel nacional, de lo que ha sido la pandemia y de lo que todavía no podemos llamar la pospandemia, aunque quisiéramos, aunque ya quisiéramos, como dicen, desembarazarnos de esta situación. Lo cierto es que seguimos en una pandemia, en una pandemia que se alarga, que ahora se diluya y vuelve a contraerse en episodios de intensidad, pero para nadie es extraño que hemos hablado del retorno, que hemos hablado del retorno seguro, de los miedos y de las angustias que sobrevienen ante este regreso, para nadie es ajeno el tema de los aprendizajes, la pérdida, el querer recuperar estos aprendizajes, y para nadie es ajeno, espero tampoco, estos titulares que hablan de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental ante una situación como esta, dadas las estadísticas que ya empiezan a emerger en relación justamente a este fenómeno del bienestar y la salud mental, sobre todo en los jóvenes. Lo cierto es que hemos vivido una serie de transiciones forzadas entre la primera ola de la pandemia y después los pequeños momentos de estar en modalidad híbrida y después el regreso, que nos han llevado también a generar adaptaciones aceleradas. Lo mismo en ese primer momento en el que tuvimos que dar continuidad a la distancia en nuestros aprendizajes, que en estos regresos híbridos, que ahora tener a las estudiantes, a los estudiantes de manera presencial con nosotras, nosotras mismas de regreso en las aulas, en los espacios de convivencia escolar, etc. Este proceso de transición forzada y de adaptación acelerada, de alguna manera ha tenido sus efectos, y yo diría que efectos que quizá han generado un desequilibrio en el bienestar integral. Por supuesto, en el bienestar emocional, esto lo recogimos en investigaciones como aquella que está publicada por la Fundación SM, que lleva por nombre Educar en Contingencia. Es un libro que se encuentra gratuito en la red, donde hemos publicado los resultados de lo que encontramos en ese primer momento de pandemia. Hay un desajusto, un desequilibrio emocional, pero yo diría ahora que cuando vemos la gran imagen de lo que ha sido estos dos años de pandemia, encontramos que ha habido un desequilibrio realmente del bienestar integral, que ha mermado no solamente la salud mental, pero también ese sentido de eficacia en lo que toca a los aprendizajes, en lo que toca a la posibilidad de darle continuidad al trayecto educativo, y que ha mermado también el bienestar en la convivencia, ¿verdad? Todavía nos hacemos a un lado cuando caminamos por la calle y viene otra persona, todavía dudamos si quitarnos o no la mascarilla, todavía dudamos qué tan cerca o qué tan densificado podría estar un espacio. Entonces, nuestras relaciones sociales también se han visto mermadas, y finalmente se ha visto mermado también el nivel económico de muchas familias. Esta pandemia ha dejado, ¿verdad?, de alguna manera ese desequilibrio, y el mayor de todos pues tiene que ver con la pérdida de nuestros seres queridos que han fallecido derivado de la pandemia. Entonces, si pensamos en ese panorama, lo que nos vamos encontrando es que necesitamos trabajar los factores de protección, porque estos se han visto mermados por los factores de riesgo, por los factores de desequilibrio o que han llevado justamente a esa inestabilidad en algunos casos del bienestar en general. Encontramos en los estudiantes, en los docentes, en las familias, mayor irritabilidad, mayor ansiedad, mayor estrés. Encontramos en nuestros estudiantes carencias, en los aprendizajes huecos que han quedado sin cubrir a lo largo de estos años, y finalmente tenemos, como ya mencionaba también la secretaria, deserción escolar en una escala que quisiéramos mitigar, que quisiéramos ir por estos estudiantes, por estas estudiantes sobre todo, quiero decir que las mujeres se han visto mayormente afectadas, para que regresen a la escuela. Necesitamos trabajar cuestiones como la resiliencia, como las habilidades emocionales, que ya mencionaba también la maestra Gaby, y finalmente trabajar una pedagogía que nos permita reconstruir, recuperar y finalmente generar ese sentido de eficacia que nos va a contribuir también a mantenernos a perseverar y a caminar hacia un futuro más esperanzador. Lo cierto es que ese desequilibrio pues ha dejado sus efectos en todas las dimensiones, estamos ya algunos cansados, cansados de este momento de pandemia, estamos en otros momentos confundidos, ya no sabemos si ya acabó o no acabó la pandemia, eso nos distrae pero también nos desmotiva, y finalmente tenemos los efectos emocionales que no son menos importantes, que nos hacen sentir estresados, angustiados, en algunos casos frustrados como docentes, de ver a nuestros estudiantes que llegan a las aulas, pues quizá decía yo con estos huecos, que dejan todo ello en su conjunto, pues estos efectos académicos que ya todos conocemos y que hemos estado presenciando a lo largo del retorno. Se habla ya de este efecto de fatiga pandémica que repercute en todas y todos, en todas las edades, desde los más pequeños hasta nosotros adultos y sobre todo los jóvenes, que en algunos casos empiezan ya a mirar el horizonte hacia el futuro, pues desde una mirada incluso desesperanzadora, en donde parecería que este momento histórico que les toca vivir de su desarrollo tan importante, bueno, pues se convierte en un reto abrumador, un reto en donde hay una prevalencia... Doctora, ¿se bloqueó tu micrófono? Qué curioso, perdón. Decía yo que... Qué chistoso, ¿eh? Decía yo que... Este desequilibrio, esta percepción de fatiga también pandémica, pues ha llevado a que se mantenga una prevalencia del estrés y una percepción de que hay una falta, una carencia, una merma en el bienestar. Y aquí para nosotras, docentes, es importante entender que esta prevalencia de estrés, es decir, hay estrés negativo, este estrés que se convierte en irritabilidad y en tensión, cuando hay un desequilibrio entre lo que se me está demandando, ¿verdad?, entre las demandas externas, pero también internas, y los recursos internos y externos, es decir, con lo que cuento para resolver esta situación. Y parecería que estos recursos con los que cuento, pues decía yo, también se han visto mermados. Entonces estamos en un momento de equilibrio, por así decirlo, delicado, porque ya hay una merma previa que podría mantener ese estado de estrés y bienestar, que podría generar a su vez un ciclo no positivo, pero sí de realimentación positiva, es decir, se genera más estrés cuando se generan más carencias, cuando se genera mayor percepción de que me faltan recursos para atender estas demandas, no solamente a nosotros como adultos en nuestras vidas, ¿verdad?, que decíamos del sostén económico, de la falta de empleabilidad, del cansancio físico, de la angustia, etcétera, pero pensemos en nuestras y nuestros estudiantes, en donde también hay una percepción de falta de aprendizaje, de falta de motivación, de falta de recursos para haberle dado seguimiento a los aprendizajes durante la pandemia y todavía lo que ha seguido en estos últimos meses. De tal suerte que podría, ¿verdad?, podría convertirse esta situación en un contexto de estrés crónico negativo, que estaría acentuando precisamente este desequilibrio. Y es justamente aquí donde necesitamos observar justamente qué es lo que está sucediendo. Y entonces, como primera pregunta, tendríamos que reflexionar acerca de qué necesitamos observar en un ambiente así. Bueno, por supuesto, tendríamos que afilar nuestra mirada, tendríamos que apuntar esa atención hacia los espacios de enseñanza y aprendizaje, que es en donde estamos nosotras y nosotros docentes, y en estos espacios, prestar particular atención al clima emocional. Es decir, ¿qué está pasando en términos de ese clima emocional? Y después, o en conjunto, mirar también, de manera cercana, en combinación con la primera observación del clima emocional, las estrategias y las acciones pedagógicas que estamos emprendiendo. Estos dos factores son inseparables en estos espacios de enseñanza y aprendizaje. Digamos que van de la mano. Necesitamos entender, en ese sentido, que estén confluyendo, que estén trabajando de manera sinérgica el bienestar y el aprendizaje. Y para ello, yo les invitaría a que pensáramos que en este proceso de análisis empezáramos a pensar si estamos trabajando sobre una educación para el bienestar o no, en tanto a considerar, por un lado, el reconocimiento y la validación de ese clima emocional, tanto el individual, empezando por el propio, cómo estamos, cómo nos sentimos, y el grupal, cómo percibo al grupo, cómo se presentan en términos de ese estado emocional. Después de haberlo validado, de entender que ahí están, a lo mejor, estas emociones relacionadas con la tensión, con la angustia, con la ansiedad, bueno, pues ir entendiendo que estas emociones son estados que necesitamos gestionar porque representan, en algunos casos, cuando las emociones son propositivas para la convivencia y el aprendizaje, lo mejor de nosotros. Pero también pueden llegar a representar lo peor de nosotros. Y en ese sentido, trabajar sobre una educación para el bienestar nos invitaría a ejercitar dentro de nuestras acciones cotidianas estas habilidades emocionales que también ya se mencionaban al inicio, es decir, esta capacidad para aprender a identificar, a comprender, a regular, a usar las emociones, finalmente para hacer nosotros mismos entendernos desde esta visión o desde esta mirada introspectiva, pero también usar las emociones para aprender y, por supuesto, para convivir y relacionar. Y la segunda cuestión que tendríamos que observar en este sentido, en esta suerte de búsqueda porque confluyan bienestar y aprendizaje, es que trabajemos desde una pedagogía emocional, es decir, una pedagogía que mueva a las emociones, que genere emociones propicias para aprender. En el entendido que las emociones, como parte de un sistema complejo e interrelacional que es nuestro cerebro, modulan las principales funciones ejecutivas, es decir, aquellas que están relacionadas desde el punto de vista neurofisiológico con el proceso de aprender, modulan la atención, la concentración, la memoria, nuestra capacidad para tomar decisiones y, por lo tanto, pues el propio aprendizaje. Entender que las emociones y la cognición forman un mismo sistema que está interconexo y que es inseparable y que, por lo tanto, necesitamos pensar nuestra pedagogía, estas estrategias y acciones que emprendemos en el día a día para acercar a nuestras estudiantes al conocimiento, a los aprendizajes, pues pensarlas en función de que cada uno de estos movimientos pedagógicos, vamos a llamarles, generan emociones que favorecen o no el aprendizaje. De tal suerte que en nuestras aulas, nosotras mismas, como mediadores, como docentes que somos, podamos actuar con inteligencia emocional, sabiendo que nuestras propias emociones intervienen en el sistema del clima emocional de nuestro espacio de enseñanza y aprendizaje, intervienen también en la manera en la que podemos generar estas pedagogías emocionantes y que finalmente son la base desde la cual parte nuestra acción mediadora hacia el aprendizaje. Entendamos que esto de las emociones, al igual que otra información que nos llega a través de nuestros sentidos, a través del lenguaje, a nuestro cerebro, pues finalmente representa una información que se va asimilando y que va generando, ¿verdad?, sensaciones, sentimientos, acciones, pensamientos, que se van resignificando y que de alguna manera guardan una relación intrínseca en tanto a que esa primera información que generó un primer estado emocional o cognitivo va a afectar la siguiente información que va a llegar a mi cerebro. va a afectar la manera en la que aprendo, la manera en la que me comporto, la manera en la que convivo, la manera en la que me relaciono. Vamos entendiendo este sistema complejo llamado cerebro como un sistema que recibe información, se afecta y genera un estado nuevo de recepción de tal suerte que cuidando qué sucede en esa primera entrada, cómo llega ese cerebro, por así decirlo, al contexto del aprendizaje y la enseñanza, podemos usar esas emociones para aprender, pero ahora sin vernos afectados por los sesgos que pudieran generar estados emocionales, vamos a llamarles así, intensos, de alta carga de estrés o de tensión o de irritabilidad, para que entonces demos paso a nuevos estados receptivos de información y nuevos estados para el aprendizaje, para la comunicación y la convivencia. Esto quiere decir que vamos entendiendo que el estado emocional o las emociones nos van a generar ciertas disposiciones, disposiciones para actuar, para pensar, para comportarnos y finalmente para relacionarnos y sentir. Que las emociones intensas, sobre todo, el enojo, el miedo, la frustración, la irritación, el estrés extremo, nublan, por así decirlo, esa capacidad para distinguir, para decidir, para actuar con claridad, porque en ocasiones nos llevan a actuar de forma impulsiva y que por lo tanto necesitamos considerar desde este manejo del aula, desde este manejo pedagógico que hacemos en estos espacios de enseñanza y aprendizaje, que las emociones que estén allí, que las emociones que produzcan nuestras intervenciones pedagógicas, nuestra convivencia, etcétera, favorezcan la convivencia y el aprendizaje en lugar de ponerlo en detrimento porque ya de entrada sabemos que el clima emocional a nivel, digamos, global, a nivel país, a nivel mundo, diría yo, está de alguna manera en recuperación o se ha visto vulnerado por este tiempo de pandemia. Esto quiere decir que entendemos que hay emociones que favorecen la convivencia y el aprendizaje. Estas podríamos llamarle que son las emociones que tendríamos que observar en un aula, que tendríamos que generar a través de nuestras intervenciones pedagógicas de la convivencia que vamos mediando en nuestros espacios de convivencia y aprendizaje y que van a permitir finalmente construir nuevos aprendizajes, dialogar sobre esos aprendizajes significar esos aprendizajes y finalmente usar esos aprendizajes para construir un horizonte de resiliencia y esperanza hacia el futuro. Que hay emociones que favorecen el logro, que hay emociones que favorecen el pensar, que hay emociones que favorecen las relaciones o las interrelaciones sociales, que es más provechoso en un espacio de aprendizaje generar gozo, orgullo, admiración, alegría al momento de trabajar, de intervenir, de convivir, de crear, que es más provechoso generar sorpresa o curiosidad o dejar fluir la creatividad de tal suerte que surjan emociones que nos permitan querer saber más, querer compartir, querer dialogar y descubrir aquello que aunque nos cuesta trabajo nos llama la atención. Y finalmente que hay emociones que podemos generar en el aula, en los espacios de convivencia que nos ayudan a entendernos como una comunidad, como una comunidad empática, como una comunidad en la que puedo pedir ayuda en caso de necesitarlo, como una comunidad en donde voy construyendo un sentido de pertenencia y afiliación. Y que también hay emociones que dificultan estos procesos. Lo mismo que había aquellas que los facilitaban, hay emociones que necesitamos estar atentas, necesitamos mirar de manera digamos especial para tratar de gestionarlas y transformarlas hacia otros estados porque de lo contrario entonces empezamos a generar emociones que van a dificultar y en el peor de los casos van a poner en riesgo los aprendizajes y la convivencia en estos espacios, ¿verdad? Que necesitamos evitar que la frustración lleve ¿verdad? a una percepción de incapacidad. La frustración es un despertar hacia la posibilidad de haberme equivocado de haberlo hecho mal pero lo que quiero es usar esa frustración transformarla para darme una siguiente oportunidad no quedarme allí con esa percepción de incapacidad o de fracaso estático que no debemos permitir que haya vergüenza ante el fracaso que el estudiante la estudiante en realidad no queremos que se perciba como una persona con insuficiencia sino como una persona que se encuentra en un trayecto en un proceso de aprender que ante el enojo por la injusticia por la falsa por la percepción de falta de equidad o de oportunidad pues necesitamos entender cómo podemos generar justamente esas oportunidades para que el enojo no crezca al punto que se convierta en violencia que ante la ansiedad por la falta de comprensión lo que necesitamos es mayor mediación o tutoría que el estrés que en los más pequeños se expresa a través del aburrimiento necesitamos combatirlo con la creatividad con la participación con el juego ¿verdad? y que finalmente emociones como la envidia como los celos como el desprecio que surge al ver que otro puede o no puede ante una circunstancia determinada pues necesitamos generar ambientes justamente incluyentes ambientes en donde trabajemos desde el aprendizaje diverso ¿verdad? desde la posibilidad de diversificar de adecuar de tal suerte que podamos incluir a todas a todos y que estas emociones que de alguna manera se interponen ¿verdad? dificultan el proceso de aprender pues estén lo menos presente posible o que al menos podamos observarlas para trabajar con ellas yo hoy me gustaría como para hacer esto de un diálogo más que teórico más práctico compartirles al menos cinco cuestiones que pues invitaría yo a que pudiesen observar en estos espacios para poder aprender y convivir de forma efectiva y más efectiva y efectivamente entonces me voy a permitir ir una por una para que quizá después podamos abrir un diálogo en torno a estas acciones yo invitaría a que en un primer momento pudiéramos como decía yo antes validar el clima emocional el que podamos aprender a identificar las emociones a que podamos aprender incluso a nombrarlas porque las emociones cambian varían en su intensidad en su duración y sobre todo en su valoración en su valoración subjetiva si se perciben como agradables o desagradables es importante reconocerlas es importante granularlas en ese sentido como para entender cómo atenderlas cómo gestionarlas incluso uno mismo ¿verdad? de tal suerte que vayamos entendiendo que si bien hay familias de emociones por ejemplo podemos hablar del miedo en general hay miedos de distinta intensidad y miedos de distinta duración lo mismo sucedería con la alegría con el enojo ¿verdad? con el disgusto de manera de manera que vamos pudiendo de alguna manera orientar a nuestras estudiantes a que diferencien pues que no es lo mismo estar en un estado de inquietud que entrar en un estado de pánico y que hay situaciones que probablemente nos generan inquietud pero que no habría que escalarlas al pánico y nosotros mismos comprender que cuando un estudiante cuando un colega cuando una persona se encuentra efectivamente en un estado de pánico o de terror es una persona que está expresando esta emoción con alta intensidad y que por lo tanto como sabemos que el pánico tiene una intensidad de expresión somática es decir incluso el cuerpo la frecuencia cardíaca la sudoración etcétera empieza a ser excesiva necesitamos empezar por calmar por gestionar justamente ese pico esa intensidad para entonces después poder elaborar o contener la situación que necesitamos en ese sentido reconocer que todas las emociones se expresan justamente al menos en estas dos dimensiones en función de su intensidad y en función de su valoración que si nosotras y nuestros estudiantes podemos empezar a como dicen alfabetizarnos emocionalmente a reconocer esta variación esta diversidad de emociones podemos aprender a nombrarlas entonces es mucho más fácil gestionarlas porque ahora sabemos mejor bien a bien reconocer cómo me siento entonces ahí las acciones recomendadas en términos de esta validación del clima emocional individual y grupal es hacer lo que yo llamaría un check-in individual y grupal preguntarnos primero a nosotras mismas cómo estamos hoy con qué emociones llego al espacio de enseñanza y aprendizaje y preguntarnos si esas emociones como vimos en la lámina anterior son favorables ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje o no si decidimos que no entonces vamos a necesitar gestionar esas emociones vamos a necesitar hacernos una segunda pregunta que es cómo podemos generarnos bienestar o cómo podemos generar bienestar al clima de nuestra aula si la respuesta fue que el clima del aula tampoco es propicio para empezar una actividad académica voy a necesitar tomarme entonces un tiempo para poder calmar probablemente o activar porque a veces llegan los estudiantes aburridos desolados lánguidos al espacio de aprendizaje y entonces ahora lo que necesito es una gestión de activación la segunda acción que yo les invitaría a observar es justamente la que tiene que ver con la propia gestión y uso de las emociones es decir una vez que he identificado y validado validar quiere decir que como dicen no me hago pato estoy consciente de que ese es el clima emocional así me siento y entonces ahora tengo que lidiar con esa situación y con las emociones de mi grupo entonces ahora voy a gestionar y a usar esas emociones para justamente partir de de saber que lo primero que hacemos es sentir ya después nos damos tiempo para actuar para pensar y para reflexionar pero que entonces lo primero que hacemos es gestionar ese clima emocional interno y del grupo ¿verdad? en el entendido de que en un espacio de aprendizaje siempre habrá tensión y desequilibrio no solamente cognitivo como decía David Ausbell sino también emocional retomando parte de las de las terminologías piayetianas entre el proceso de acomodación y el proceso de asimilación entre el que tú me explicas y yo entiendo por así decirlo hay una tensión emocional no solamente cognitiva ese yo no entiendo lleva una carga emocional que necesitamos aprender a trabajar para no caer en situaciones como aparece allí en la curva de estrés tan alto que nos lleve al bloqueo al fastidio al enojo o peor aún a la angustia y entonces al hacer razón y entonces ya no quiero saber nada de esto y ya como dicen aunque esté yo ahí bajo la cortinita interna y ya no me quiero enterar porque me genera tal angustia el que no entiendo esta parte del aprendizaje que realmente mejor me bloqueo para no afectarme emocionalmente y sobre todo que necesitamos emprender acciones para generar emociones que conlleven al aprendizaje sabiendo que en todo acto de aprender hay tensión pero que no es lo mismo la tensión que genera la sorpresa y la curiosidad que la que genera la angustia ¿no es cierto? o la que genera el aburrimiento o la que genera ¿verdad? el miedo por no entender o hacer el ridículo en clase hay tensión siempre pero hay una tensión que es productiva y en ese sentido necesitamos aprender a manejar esa relación entre el estrés productivo y las emociones que este estrés genera y que son propicias para el aprendizaje nuestras acciones didácticas por así decirlo nuestras acciones pedagógicas nos van llevando a navegar esta curva fíjense quiero generar participación alertamiento sorpresa pero productiva lo puedo hacer a través de invitar a mis estudiantes a cuestionar a investigar los puedo dejar perplejos ante una situación que necesitan saber más pero no los estoy angustiando ¿verdad? a diferencia de si toda mi acción pedagógica se basa en un ejercicio de repetición y reproducción y mi evaluación incluso se trata de verificar esa capacidad de reproducción y repetición lo que voy a generar ahora es un estrés que no va a ser al nivel del pico de la angustia y el nerviosismo que vimos en esa gráfica del miedo sino más bien va a ser un estrés que me va a llevar al letargo a la languidez al aburrimiento ya no me está gustando esto si ahora me está apagando las ganas de aprender que mejor emprendo acciones que tengan que ver con el diálogo con la colaboración con la posibilidad de crear de proponer de participar de diseñar soluciones incluso desde el entendimiento individual y colectivo que va a generar un poco de ansiedad sí pero a lo mejor va a ser una ansiedad productiva que me lleve a actuar a querer colaborar a querer solucionar lo que no quiero es generar situaciones y sobre todo donde los estudiantes entren en un estado ahora de estrés tóxico ¿verdad? de estrés negativo de un estrés en donde se generan emociones como la confusión el fastidio la frustración y finalmente el agotamiento o decíamos esta necesidad de evadir de negar de bloquearme y no querer estar ya participante en el espacio de aprendizaje entonces aprendamos a gestionar las emociones aprendamos a distinguir el estrés negativo del estrés productivo ¿qué genera? ¿qué tipo de acciones pedagógicas generan estrés productivo? aquellas que nos invitan a la curiosidad a la sorpresa a estar perplejo a querer saber más que aunque no llegamos a una solución rápidamente estamos entusiasmados y finalmente involucrados y participativos en el proceso a diferencia de otros movimientos pedagógicos de otras acciones que nos llevan a estados de desmotivación a estados de aburrimiento emocionalmente hablando o estados de fastidio entendamos que si lo que hay en el aula en el clima emocional del aula o mí mismo o de mis estudiantes son emociones aflictivas si es recurrente la frustración la ansiedad la angustia el enojo la irritación la cólera etcétera se va a ver afectado sin duda el aprendizaje y la convivencia estos cerebros afligidos estos cerebros que se encuentran de manera redundante y frecuente en emociones de este tipo pues tienden a generar comportamientos impulsivos estos cerebros lo que quieren es o evadir la situación irse de ahí ¿verdad? negarla bloquearse o entran en estados confrontativos porque quieren pelearse quieren defender ante lo que parecería una amenaza a su bienestar justamente adicionalmente decíamos las emociones modulan las funciones ejecutivas los cerebros afligidos los cerebros que entran en un estado de estrés constante dejan de poner atención se distraen se distraen en pensamientos que les llamamos rumiantes que se repiten y se repiten y le dan la vuelta a la misma situación y eso los distrae del aprendizaje entonces acciones para poder mitigar y manejar esa curva de estrés yo creo que además de partir de una pedagogía que nos activa que nos lleva a la participación a la colaboración decíamos al encuentro con el descubrimiento necesitamos saber también cuando ese clima emocional está ya o tan aplastado aburrido agotado o tan agitado que necesitamos parar entonces necesitamos introducir también aquí nuestro conocimiento sobre pausas activas necesitamos aprender a parar cuando es necesario a darnos como dicen un descanso pero no un descanso diría yo inútil o pasivo un descanso activo un descanso que lleve a la reoxigenación de nuestro cerebro por ejemplo a través de respirar movernos o a un descanso creativo por ejemplo a través del juego a través de hacer una actividad recreativa de un ocio creativo vamos a llamarle así que nos entusiasme dar un tiempo libre para leer para jugar para platicar simplemente o una pausa que nos permita calmarnos cuando estemos muy agitados muy angustiados muy preocupados una pausa que nos permita calmarnos escuchar música ¿verdad? cantar respirar hacer ejercicios de atención plena hacer una relajación guiada etcétera de tal suerte que podamos bajar ese nivel de tensión y que nos permita entonces entrar en el aprendizaje y aquí simplemente algunos ejemplos que podemos hacer uso de ellos hay muchos materiales decíamos decían por ahí al inicio en este sitio del Morral en el sitio de Muc4Ed hay muchos materiales que nos pueden servir para trabajar justamente estas pausas activas un tercer movimiento una tercera punto importante en esta observación que estamos haciendo es el que tiene que ver ahora desde el movimiento de nuestra pedagogía o de nuestras estrategias pedagógicas necesitamos ajustar las estrategias de enseñanza de manera que nuestra pedagogía sea emocionante emocionante ¿en qué sentido? en el sentido de que mueve o predispone estas emociones que son benéficas para el aprendizaje y en ese sentido yo invito a considerar tres puntos importantes en este ajuste el primero en este momento en el que nos estamos preocupando y que estamos observando que ha habido una carencia en los aprendizajes de estos dos últimos periodos escolares necesitamos priorizar el currículo necesitamos entender y sobre todo cuáles son aquellos conocimientos y habilidades que pondrían en riesgo la evolución hacia el futuro de nuestros estudiantes en su trayecto académico esos son los aprendizajes que tendríamos que estar enfatizando sé que quisiéramos cumplir y cubrir todo de todo pero a veces en la pedagogía más veces que no menos es más porque nos permite ir con mayor profundidad ahí en donde está la necesidad allí en donde está aquello que lleva efectivamente aumenta la posibilidad de establecer una continuidad es decir estos conocimientos y habilidades que van a ser transferibles a otros momentos del trayecto no solamente escolar sino de vida acuérdense que la escuela es para la vida estamos educando para la vida no para la escuela y entonces identificar nosotros nosotros docentes cuáles son esos conocimientos y habilidades que necesito de alguna manera robustecer y fortalecer en los estudiantes en las estudiantes para que puedan seguir adelante a lo largo de su trayecto de vida sí de la escuela pero de vida y con ello vamos a cuidar vamos a también a fortalecer el sentido de eficacia porque si ahora queremos meter todo 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 lo que se quedó allí pero todo de todo y no solamente lo que es fundamental entonces me da la impresión que vamos a generar un estrés ahora improductivo un estrés negativo esta carga enorme y esta sensación de no lograr captarlo todo de no lograr procesarlo todo de no lograr aprenderlo todo justamente va a generar un estrés que no va a ser productivo entonces valoremos esos básicos e indispensables pensemos cuáles son los aprendizajes fundamentales que necesitamos apoyar en este momento y finalmente un tercer movimiento pedagógico a donde yo les invitaría a que podamos ir construyendo estos aprendizajes sin diluirlos sin que terminen siendo simplemente aprendizajes como diría yo del momento del momento del examen en particular ya después se me olvidan ya logré evaluarlo ya le puse la palomita le tengo la calificación pero ¿y qué aprendió? en realidad retuvo la información por un momento pero no aprendió entonces no diluyamos en favor justamente de quererlo meter todo de todo en este periodo de recuperación si de verdad vamos a recuperar aprendizajes necesitamos darnos el tiempo para aprender para aprender que los básicos e indispensables los fundamentales los tenemos que priorizar dentro del currículo y además de darnos el tiempo para aprender necesitamos darnos el tiempo para incluir incluir a todas y a todos aquellos que como decían a un inicio se quedaron sin la posibilidad de dar una continuidad efectiva a su trayecto educativo de tal suerte que podamos además disfrutar porque si el aprendizaje no se disfruta ya decíamos hace un momento entonces lo que genera es más tensión y ya tenemos tensión en este momento hay una tensión no queremos generar una tensión agregada a la tensión que ya hay de base yo les invitaría que como como acción como como acción de este ajustar estrategias de generar una pedagogía emocionante introduzcamos también ciertos momentos para la reflexión tomando perspectiva preguntando a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes sobre lo que hemos trabajado que aprendieron cómo se relaciona con ellos mismos con los problemas que estamos viviendo socialmente localmente globalmente históricamente como contexto de saber que lo que estamos trabajando es pertinente y luego darles la oportunidad también de identificar qué más necesitan aprender y qué más quieren aprender de tal suerte que vayamos trazando ese horizonte de eficacia de agencia ¿verdad? de voluntad por de alguna manera llevar este horizonte educativo hacia adelante y algunas ideas acerca de cuáles pedagogías o cuáles metodologías me podrían ayudar o podrían favorecer el que estas emociones que favorecen el aprendizaje se echaran a andar o facilitaran el proceso de aprendizaje y convivencia bueno creo que ustedes las conocen muy bien ¿verdad? todas estas que aparecen aquí son estrategias son pedagogías que me pueden ayudar a poner en marcha estas emociones que favorecen el aprendizaje al mismo tiempo que empiezo a fortalecer a recuperar estos aprendizajes fundamentales que son finalmente los que van a acompañar a mis estudiantes a lo largo de su trayecto de vida no solamente a lo largo de su trayecto escolar y que al hacerlo estoy también de alguna manera generando ambientes en donde hay mayor gozo por el aprender y me dan mayor oportunidad también para generar espacios de inclusión espacios de apreciación y de reconocimiento a esta diversidad de situaciones de personas de pensamientos de oportunidades que es la escuela y que finalmente podemos expresar a través de estas otras formas vamos a llamarles así de enseñar y de poner a disposición de nuestras estudiantes el conocimiento desde esta perspectiva emocional algunos de los beneficios que hemos visto en estas pedagogías y que se relacionan directamente con estas vivencias afectivas bueno pues son algunos como la interacción social la autonomía y la agencia invitan estas pedagogías a una mayor expresión creativa le implican a los estudiantes mayor regulación emocional y despiertan emociones decíamos que son benéficas para el aprendizaje como la curiosidad o la sorpresa un cuarto punto y ya casi vamos cerrando para empezar a dialogar es el trabajar nosotras mismas nosotros como docentes y con nuestros estudiantes esto que es la mentalidad de crecimiento esto que se relaciona específicamente con la manera en la que reaccionamos cuando nos equivoca la manera en la que reaccionamos cuando se equivocan nuestros estudiantes o no alcanzan a de alguna manera llegar a la meta que nos habíamos planteado en cuanto al aprendizaje y la manera en la que utilizamos nosotras como docentes pero también nuestros estudiantes ese error ¿qué hacemos con él? ¿qué hacemos cuando mis estudiantes se equivocan? ¿qué hacen mis estudiantes cuando ellas mismas se equivocan? ¿y qué hacen con el error? entonces tendríamos que preguntarnos y observarles en el aula ¿qué es lo que sucede? ¿qué emociones se despiertan? ¿se enojan? ¿se frustran? ¿se dan por vencidos? ¿o prefieren obviarlo negarlo? o mejor aún aprenden del error ¿o saben buscar ayuda? ¿tú ofreces ayuda cuando esto sucede? ¿aprenden de los demás? ¿o es un asunto solitario esto del aprendizaje y entonces se quedan como islas esperando a ser descubiertos? ¿lo vuelven a intentar? ¿buscan alternativas más fáciles? yo creo que aquí necesitamos entender qué valoración tiene esto en el proceso de aprendizaje algunas estrategias son mejor que otras es decir algunas de estas estrategias favorecen justamente esta mentalidad de crecimiento esta posibilidad de valorar el error como parte del proceso de aprendizaje a sabiendas de que siempre podemos seguir aprendiendo ¿verdad? que siempre hay la posibilidad de rectificar y sobre todo que el ser inteligente es un proceso no es algo con lo que nacemos es algo con lo que vamos creciendo y que la escuela y mi acción mediadora mi acción pedagógica favorece el que esa inteligencia crezca que además el aprender y el educar no son asuntos en solitario son asuntos de los cuales aprendo en colectivo es una acción desde la que puedo aprender del éxito de los demás si en mi ambiente de aprendizaje genero las oportunidades para que esto suceda entonces voy a cultivar esta mentalidad de crecimiento y yo aquí como acciones invitaría a que podamos así como reconocemos aquellas situaciones en donde nos equivocamos reconocer también en donde estamos haciendo las cosas bien que nuestras propias estudiantes puedan identificar qué es lo que saben hacer muy bien y dónde necesitan apoyo en dónde buscar el apoyo para que entonces puedan seguir creciendo puedan seguir ejercitando esa inteligencia por ahí corren ciertos rumores creencias falsas verdad sobre todo entre los estudiantes de que si no soy bueno para esto es porque no nací así yo no soy bueno para esto y entonces tiro la toalla en realidad es parte de nuestro trabajo de mediación como docentes el que podamos de alguna manera darle la instrumentación pero no solamente didáctica o disciplinar sino también emocional mental por así decirlo a nuestras estudiantes para que sepan que no es que hayas nacido así es que necesitamos encontrar las estrategias partir de tus áreas de oportunidad y de tus fortalezas para poder crecer justamente en este campo que te cuesta trabajo y finalmente pero no menos importante en estos tiempos complejos en estos tiempos que parecería que no dejan de ser tiempos abrumadores necesitamos ejercitar la esperanza y la gratitud en tanto a saber que este momento va a pasar y que necesitamos transitar este momento con la mayor esperanza y resiliencia posible y para hacerlo pues necesitamos reconocer reconocer primero que nada decía yo hace un momento estas fortalezas los apoyos ¿verdad? los apoyos que he recibido a lo largo de este tiempo los apoyos que soy capaz de dar yo también y mis capacidades es decir esto que he podido hacer hasta ahora estos talentos que tengo estos gustos estas cosas que me salen muy bien y desde ahí partir hacia lo que sigue hacia adelante de tal suerte que el camino hacia adelante sea uno que parte desde el sentido de agencia y autoeficacia sabemos que las personas que se perciben y reconocen sus capacidades saben que tienen áreas de oportunidad de crecimiento pero saben que hay cosas que pueden hacer muy bien son personas más resilientes son personas que se atreven y que transitan por momentos difíciles con mayor resiliencia y que en ese mismo en ese mismo espectro la gratitud juega un papel importantísimo es decir no basta con reconocer que soy bueno para ellos sino que al agradecerlo al realmente reconocerlo en términos de agradecerme por el esfuerzo que he llevado a cabo por el apoyo que he recibido por las condiciones que ahora me permiten lograr o transitar de manera más exitosa entonces se genera aún más resiliencia si combinamos estos dos aspectos estaremos trabajando hacia un futuro mucho más productivo mucho más proactivo y sobre todo mucho más esperanzador y aquí bueno pues se invita por un lado a practicar la gratitud ¿verdad? con nuestros estudiantes nosotras yo les invitaría a que todos los días hiciéramos un ejercicio tomarnos un momento en el día para agradecer conscientemente aquellas situaciones agradables aquellos nuevos nuevos aprendizajes aquellas ayudas recibidas aquellas compañías que nos hacen de esta vida un momento más agradable agradecer lo pequeño y lo pequeño y cotidiano y lo grande también tendemos solamente agradecer lo grande ¿verdad? cuando obtengo una meta que es muy vistosa o que es muy representativa digamos en términos del lugar que ocupa en mi vida pero me parece que reconocer lo pequeño lo cotidiano lo que se sostiene día a día como parte de esta posibilidad de generar equilibrio y bienestar también es importante que lo reconozcamos y nuestros estudiantes también y por otro lado practicar esta percepción de agencia y eficacia reconocer las fortalezas de cada una de nosotros nuestros propios estudiantes reconocer las propias y esas oportunidades de mejora y allí pues es muy sencillo ¿verdad? podemos trabajar una actividad como la que está acá en donde invitamos a nuestras estudiantes a reconocer qué saben hacer muy bien qué quisieran y necesitan seguir aprendiendo qué interfiere con esto que quisieran seguir aprendiendo y qué tienen que hacer para cambiar esta condición con este pequeño diagnóstico o autodiagnóstico estamos trabajando también el proceso metacognitivo ¿verdad? el proceso de entender cómo es que vamos transitando por ciertos espacios de aprendizaje por ciertas temáticas si partimos de aquí y no de la pérdida es decir si ahora la narrativa con la que regresamos y retomamos este retorno a la escuela esta vuelta a aprender en los espacios presenciales o no presenciales porque ya no sabemos si volveremos a la vía remota bueno pues partamos en cualquier escenario no de la pérdida sino del reconocimiento de estos cuatro cuadrantes siempre habrá algo que nos cueste más trabajo y siempre habrá algo desde lo cual podemos destacar utilizamos esas habilidades en las que destacamos para caminar hacia adelante con esperanza con gratitud para que aquello que necesitamos seguir ejercitando se convierta ahora en una oportunidad productiva y no detrimental para justamente dar continuidad al proceso formativo finalmente y con esta termino ya para abrir al diálogo me parece que observar las emociones en el aula pues nos implica primero que nada saber que la escuela es un lugar este espacio de aprendizaje y enseñanza pues es un lugar de encuentros y desencuentros le llamo yo un hervidero de emociones porque llegamos ahí a encontrarnos con emociones de todo tipo emociones que vamos a valorar de manera agradable o desagradable emociones que se van a encontrar incluso probablemente en una tensión de tal suerte que el validar esta diversidad de emociones nos va ayudando a manejar el clima emocional a saber que las emociones se contagian y del contagio nace justamente ese clima emocional y que en ese sentido el docente es el mediador el docente es quien se pone de alguna manera como esta posibilidad de reencontrar validar todas esas emociones y después usarlas llevarlas encauzarlas a que se dispongan al aprendizaje y a la convivencia de tal suerte que podamos resolver ¿verdad? desde la desde la pregunta cómo queremos sentirnos las acciones que nos podrían llevar justamente al bienestar y al aprendizaje y finalmente estas acciones nosotros somos docentes y no psicólogos estar seguros de que parten de nuestros movimientos o de nuestras acciones pedagógicas saber que la pedagogía es catalizadora decíamos de estados emocionales y que por lo tanto nos lleva a disposiciones conductuales actitudinales cognitivos relacionales etcétera que conllevan a su vez a situaciones en donde se favorece o no el aprendizaje ya con esta me termino y pues si quieren abrimos el micrófono nos invitamos a un diálogo muchas gracias doctora simena chao nos ha compartido importantes temas para reflexionar y sobre todo actuar desde la intervención didáctica desde esta organización como comunidad profesional que somos al interior de cada escuela y bueno vamos a hemos recuperado las preguntas que nos han hecho su favor de compartir en el chat muchas felicitaciones a usted reconocimiento al dominio del tema y sobre todo muchas muestras de agradecimiento por ser tan asertiva en la exposición que nos ha compartido el día de hoy de su conocimiento gracias doctora simena y si me permite vamos a hacer dos fondas de de preguntas yo le leeré las preguntas le daré un espacio para que usted nos nos dé su retroalimentación y continuaremos con el segundo bloque ¿le parece bien? perfecto gracias bien voy a dar lectura por favor si quiere que le repita alguna pregunta indíqueme claro trabajar en función de una pedagogía emocional permite el desarrollo integral de los alumnos otra pregunta que se relaciona con ello ¿qué tan valiosos son los test que clasifican a los estudiantes invisuales auditivos y kinestésicos? otra siguiente pregunta para las emociones aflictivas deberíamos contar con un acompañamiento experto para dar un trato adecuado al origen de esas emociones hay muchas preguntas con relación a la motivación y cómo se puede manejar la motivación a los estudiantes que tienen demasiado uso de las redes sociales justo puntuado a partir de la pandemia pero también a los docentes que regresaron con emociones distintas o con una gestión de las emociones distintas a las que tenían antes de la pandemia y ya con esto le dejo para que nos nos ayude a tener una retroalimentación muy bien voy una por una y si me falta alguna me recuerdan por favor en términos de los estilos de aprendizaje ¿no? decíamos que qué tanto nos ayuda esto yo diría que pues ciertamente hay una hay una teoría hay una hay una corriente yo debo decir que yo no me adhiero a esa corriente pero hay una corriente en la que dice que hay personas que aprendemos mejor con una modalidad u otra con una modalidad vamos a llamarle así sensorial perceptual mejor que otra yo más bien desde mi punto de vista y lo que he podido ver investigar sobre los procesos de aprendizaje voy encontrando que el cerebro es una unidad compleja de procesamiento multidimensional y que lo que sucede es que a veces o no es suficiente la información que le estamos dando para que haya una buena comprensión por ejemplo suele suceder en conceptos de matemáticas en donde queremos pasar rápidamente de la representación gráfica a la representación numérica abstracta y entonces ya se nos perdieron los estudiantes entonces necesitamos ir construyendo y a veces hasta volver a representar re-representar diríamos la información porque no queda claro en una sola modalidad entonces a veces necesitamos recurrir a imágenes a veces necesitamos incluso recurrir al propio cuerpo a veces necesitamos recurrir a más lenguaje que nos permita reconocer aquellos aspectos que nos están faltando en la comprensión entonces yo diría que el más efectivo es el aprendizaje no tanto en que escojamos una modalidad u otra sino que podamos ir complementando las distintas modalidades representacionales según sea el caso y ese caso varía al menos en dos dimensiones la maduración del propio sistema nervioso es decir sabemos verdad que los niños más pequeños requieren de un andamiaje más visual más sensoromotor más perceptual para entonces llegar a la abstracción pero también en términos de la complejidad o lo complicado no es lo mismo pero hay cosas que pueden ser complejas y complicadas hay cosas que solamente son complejas y hay otras cosas que simplemente son complicadas dependiendo de esa nomenclatura necesitamos introducir pues quizá mayor diversidad de medios de representación por ejemplo el concepto de temperatura no siempre es claro que la temperatura no tiene que ver con el calor tiene que ver con la energía cinética con el movimiento de las partículas como no es obvio a lo mejor necesito buscar un video una simulación una imagen que represente esto y luego asociarlo al concepto de calor para que entonces tenga por así decirlo la construcción más amplia de lo que son cada uno de estos conceptos de la física entonces no es tanto optar por una modalidad u otra es ser buenos curadores en ese sentido de cuál es la modalidad que me ayuda a complementar a enriquecer lo que está faltando en el entendimiento a veces las fracciones basta con lo numérico a veces necesito regresar al famoso pie al famoso círculo y lo voy a ir rebanando para que vayamos entendiendo cómo son esto de las fracciones ahora en términos del uso de los dispositivos electrónicos de los dispositivos móviles de esta motivación que se asocia al estar o no presente en clase esta es una encrucijada hay debates en el mundo entero acerca de si debiéramos o no generar normativas que de alguna manera prohíban el uso de móviles se los quitemos a la entrada de la clase o de la escuela hay de todo aquí hay de todo y las instituciones de acuerdo a su ideario a su forma de educar a su visión pedagógica optan por una o por otra yo les voy a compartir mi visión mi visión yo diría que si tenemos móviles en el aula si los chavos traen un teléfono que trae una conexión a internet ay por favor usemos los móviles para hacer aprendizaje utilicemoslo para que puedan a través de esos móviles por ejemplo trabajar un ambiente de aprendizaje autoorganizado a partir de preguntas de indagación en donde ellos busquen la información en sus móviles hagamos por favor un ejercicio en donde se tiene que hacer un video una entrevista una grabación un podcast que puedan grabar en estos móviles que ahora traen diversas aplicaciones es decir si que saquen el móvil pero que lo saquen para hacer una acción productiva que aprendan a usar estos dispositivos no solamente para consumir información que eso es lo que normalmente hacen que los usen para producir información vamos a darles un uso creativo productivo que se pueda compaginar con los aprendizajes ellas mismas se van a motivar de hacer esto ellas mismas van a decir ah mira que bueno que lo traje porque entonces ahora lo puedo usar para hacer esto y van a aprender a darles un uso más productivo ok y en ese sentido también más emocional más emocionante es decir vamos a poner a trabajar la creatividad vamos a poner a trabajar la motivación y vamos a dejar de un lado ese uso de procrastinación en este sobreconsumo que hacen de la información en el mundo esa sería mi sugerencia y después en términos de trabajar ahora este clima emocional enrarecido con el que hemos regresado a la escuela yo ahí si les quisiera pedir paciencia paciencia porque cada familia cada situación de vida fue distinta hay quienes padecieron la enfermedad y entonces vivieron situaciones aflictivas en ese sentido hay quienes perdieron familiares directos cuidadores directos padre madre abuelos personas importantes en nuestras vidas hay quienes vivieron los efectos ahora a lo mejor no en la salud o en la pérdida de un ser querido sino en la pérdida del recurso económico y entonces están viviendo una situación de carencia de premura de estrés económico y que entonces se ve reflejado en la conducta en el ambiente en el clima familiar nosotros docentes no somos psicólogos y eso es muy importante de entender nosotros no podemos ir y resolver una situación aflictiva recurrente lo que podemos hacer es observarla y en el mejor de los casos referirla a un profesional de la salud mental si hay psicólogo escolar orientador etcétera esta sería la primera referencia si es que se necesita algo más profundo entonces llevarlo a otras instancias nosotros como docentes lo que podemos hacer es trabajar el clima emocional desde la acción pedagógica si el grupo está muy agitado tenemos un grupo en donde hay más de una persona que se suelta llorando o que le da por entrar en situaciones irritativas o lo vemos que está afligido etcétera empezamos a experimentar con esto que decía yo estas acciones pedagógicas para activar si es que lo que hay es una gran depresión una sensación de languidez de aburrimiento de desmotivación a tranquilizar si estamos más bien angustiados agitados preocupados de manera que podamos empezar a entender qué es lo que está pasando de dónde viene esa situación si la situación viene del propio grupo de situaciones en el aula por ejemplo que hay estudiantes que están angustiados porque hay otros que no se ponen las mascarillas se las andan quitando y andan jugando y se hacen los chistosos se la bajan y se la suben entonces hay otros niños que dicen oye no mi abuelito se murió de COVID tómatelo en serio y entonces se genera una situación de debate que de alguna manera estremece el clima emocional en mi grupo entonces necesito actuar con inteligencia pedagógica y decir bueno a ver qué podríamos hacer para mediar esta situación la primera es vamos a calmarnos y vamos a entender qué es lo que está sucediendo vamos a dejar que se expresen y después por qué no tomar estos incidentes como oportunidades de aprendizaje vamos a hacer un debate vamos a informarnos vamos a generar preguntas detonadoras que nos permitan entender la situación por qué es importante el uso de la mascarilla cuáles son las causas las consecuencias de no usarlo de sí usarlo etcétera vamos a llegar a una negociación a un entendido inteligente no simplemente impulsivo entonces hagamos de los conflictos que así se pueda una oportunidad una oportunidad para aprender y seamos observantes de aquellos estudiantes de aquellas estudiantes en donde recurrentemente tengamos situaciones de aflicción estudiantes que se ponen a llorar estudiantes que se aíslan estudiantes que faltan recurrentemente a clase estudiantes que tienen incluso ataques de pánico en clase todas estas personas necesitan de un apoyo que ya no es de un docente nosotros somos profesoras profesores no somos psicólogos y necesitamos referirlos y en ese sentido la escuela tendría que prever si no dentro de la escuela las instancias fuera de la escuela que pudieran darle cause que pudieran darle apoyo a este tipo de situaciones ¿no? Muchas gracias doctora ha respondido incluso muchas de las preguntas que teníamos preparadas para el segundo bloque y bueno no sé si Pati tenemos tiempo todavía de una o dos preguntas una preguntita más alguna englobadora para que con eso la doctora pueda cerrar este espacio perfecto doctora hay muchas dudas con respecto a cómo trabajar con los alumnos la depresión la violencia familiar el tema también desde su propio manejo de las emociones que ya nos ha compartido pero hay una muy interesante que también quisiera plantearle la educación socioemocional es un fin o es un medio es muy bonita pregunta porque yo diría que es ambas por eso lo planteamos podemos hablar de una educación emocional como un fin cuando decimos vamos a trabajar sobre las emociones vamos a aprender qué son y cómo nos afectan y cómo y cómo nos generan bienestar y cómo podemos trabajar las capacidades socioemocionales específicamente cómo aprendemos y qué tipo de estrategias existen para tranquilizarnos cuando estamos angustiados y qué tipo de estrategias y actividades podemos generar en el aula para construir un sentido de eficacia y de agencia y qué tipo de conductas qué tipo de estrategias nos permiten relacionarnos mejor entonces en ese sentido sería un fin vamos a trabajar la inteligencia emocional o las capacidades emocionales digámoslo así como un objeto del conocimiento pero también la educación socioemocional es un medio es un medio decía yo primero que nada para aprender a ser si yo me conozco en relación a cómo me siento cómo ciertos estímulos situaciones personas generan emociones en mí y luego cómo las gestiono y luego cómo las uso para relacionarme con los demás con el mundo conmigo misma incluso entonces empieza a ser un medio un medio para aprender a ser y un medio para aprender a convivir y un medio decía yo para aprender a aprender porque ahora sé que mis emociones de alguna manera se relacionan interfieren por así decirlo con los procesos ejecutivos de mi cerebro entonces aprender acerca de las emociones cuando nada más era un fin ahora se convierte en un medio y si además entiendo como docente que las pedagogías que yo utilice las metodologías las didácticas específicamente que yo introduzca en el aula mueven emociones que favorecen el aprendizaje entonces esa es una educación emocional o una educación socioemocional que se convierte en un medio en un medio para aprender y para convivir en los espacios educativos le felicito y agradece por ser tan puntuales y asertivas en sus intervenciones y bueno cedo el uso de la palabra a la doctora Patty Gannen si me permite doctora Gannen manifestar la gestión de los participantes de recibir la presentación de la doctora Simena Chao preguntan cómo la pueden decidir y pues agradecerles esta oportunidad para conducir la conferencia magistral de una persona que admiro y respeto mucho doctora Chao muchas gracias por ser quienes gracias gracias Gaby es un placer estar en este espacio contigo y con todas ustedes muchas gracias Gaby por la conducción doctora Simena muchísimas gracias creo que nos deja planteados una enorme cantidad de rutas de estrategias pero además no sólo el tocar las emociones como una manera de motivación sino este recorrido que sigue la emoción en todos los procesos de atención de aprendizaje de resolución hasta llegar a este tan deseado momento de la salud mental que las en la autorregulación y el autoconocimiento que nos parece que son metas son propósitos que sí deben alcanzarse dentro de la escuela muchísimas gracias gracias y